Hola a todos, los saludos a nuestro comentario con nuestros cines de Hollywood California. Para compartir con ustedes una crítica sin spoilers de la nueva película Captain Marvel, la sinopsis dice, Carol Danvers se convierte en uno de los héroes más poderosos del universo cuando la Tierra se ve atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Dirigida por Anne Bowden y Ryan Fleck, es protagonizada por Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Annette Bening, entre otros. Realmente no se puede hablar con mucho detalle, así que acá voy a estar dando algunas impresiones generales sobre varios aspectos de la película. Voy a estar reservando un fundamento un poco más sustancial en lo que va a ser el video con spoilers, que va a estar llegando más cerca del estreno de esta cinta. En cuanto a la historia, sigue un poco unos carriles familiares, convencionales, que recuerdan a películas de los años 80, de los años 90, donde teníamos que estar siguiendo a un grupo de personajes humanos normales que tenían que estar acompañando a un personaje que no era normal, que tenía algún tipo de poder y que transitaba todo esto en el mundo de la fantasía o de la ciencia ficción. Y todo esto está salpicado un poco con muchas referencias a los años 90, a la cultura popular, a la música. Un poco refrescante porque hasta ahora todos son los 80, ¿no? 80s, 80s, 80s. Entonces, para los que nos criamos en los años 90, esto puede resultar bastante entretenido. La cinta va tocando también como notas de diferentes películas del MCU. Y por un momento recuerda una cosa y dice, oh, esto como que me recuerda a algo que vi en Thor. Esto como que me recuerda a un elemento de Captain America, The First Avenger. Esto como me recuerda de Guardianes de la Galaxia. Una diferencia con respecto a estas películas y también películas como Green Lantern, por ejemplo, es que la mayoría del tiempo en esas películas yo quiero quedarme en el espacio. Porque lo más interesante es explorar los personajes, los mundos cósmicos que nos están presentando. Acá en esta película lo que más me gusta es todo lo que tiene que ver con la Tierra, y los personajes terrestres, sobre todo con Samuel L. Jackson, que lo voy a estar comentando en un ratito nada más. En líneas generales, siento que la película se está trazando metas que no son demasiado ambiciosas. De nuevo, me parece que esta película no tiene ninguna intención de romper ningún tipo de molde. Entonces, se fija este camino, sin muchos valles, sin demasiados picos, quiere llegar lo antes posible a su objetivo final y lo termina consiguiendo. Pero de nuevo, algo que me parece que no se puede decir de la película es que sea demasiado ambiciosa. No termina con muchos momentos ni wow, ni momentos que uno diga ouch. A la hora del libreto, sin ser original, me parece que de nuevo, me parece eficiente para llevarnos del punto A al punto B. Muchos mensajes positivos, para nada sutiles. Tal vez se puede sentir un poquito repetitivo por ese lado. Por momentos hay diálogos que no voy a decir caen en lo malo, pero me recuerda un poco a una serie de televisión, una serie de televisión de CW, por ejemplo. Entonces, me da la sensación que tiene algún dejo melodramático por algún momento, y no estamos consumiendo algo que sea muy gourmet, sino más bien fast food. Hablando en términos un poco gastronómicos. Es una película que yo creo que tiene muchas revelaciones y pocas sorpresas. Por eso también un poco, de nuevo, no se puede profundizar o dar demasiados ejemplos. La mayor sorpresa para mí fue un cambio que hicieron con la versión más conocida de ciertas cosas que pasan en el mundo del cómic. Y me sorprendió que se fueran por un camino diferente, por una ruta diferente. Dentro de esta película, lo que hacen con eso, me parece que está bien y que sirve para esta historia. El problema, y el problema que va a tener buena parte de la comunidad geek, es mi sospecha, estoy grabando esto antes del estreno de la película, es que ese potencial que tenía futuro, me parece que está quedando trunco. Es una sensación que tengo, por lo menos en este momento. Hablando de los personajes, Carol Danvers, también conocida como Beers, en esta cinta, o en lo que tiene que ver con sus camaradas Kree, me preocupaba un poco el marketing, sobre todo los trailers, que la mostraban un poco siempre con esta faceta de persona un poco quebrada, en trance, fría, sin demasiada expresividad. Y me alegra ver que en la cinta no es el caso. En la cinta ella tiene su personalidad, que es una personalidad que veo trazos como, de nuevo, también diferentes personajes del MCU. Por un lado, este humor un poco sarcástico, actitud un poco de sabelotodo que puede recordar a Tony Stark. Y también, por el lado de Steve Rogers, toda esa disciplina militar, todo este compás moral de intentar cumplir el deber y hacer lo correcto. Y el lado de Brie Larson, siento que Brie Larson encaja bien con este personaje. Y pasa con buena nota lo que tenía que hacer con él mismo. Sobre todo, en especial, cuando está con Samuel Jackson. Yo siento que lo mejor que tiene para ofrecer esta película son ellos dos juntos, cuando están en pantalla. Nick Fury, para mí, es el MVP de esta película. Samuel Jackson al 100%, todo el carisma, toda su personalidad, todo ese swagger que se le dice, no sé, ese pavoneo que tiene, esa cosa conquistador que tiene Samuel Jackson, que a veces no la vemos en algunas películas en el cual él participa. Yo siento que él aprovechó al máximo esta oportunidad. Sabía que posiblemente sea lo más cercano que iba a tener a una película de Nick Fury. Y realmente le está sacando partido. Para ponerles un ejemplo, yo siento que Chris Pine fue muy importante en Wonder Woman. Para servir un poco de soporte a toda la historia, al personaje de Diana y a Gal Gadot como actriz. Yo siento que Samuel Jackson es más importante que lo que fue Chris Pine para Wonder Woman, para que todo esto tenga éxito. Y, no, no, me parece que cuando no está Samuel Jackson en pantalla, se siente que decae un poquito el interés que uno pueda tener en lo que está sucediendo. ¿Quién aporta también en todo esto? El gato Goose. El gato Goose, que en los cómics se llamaba Chewie. Y tengo entendido que es una gata. Que alguien me confirme. Yo tengo entendido que es una gata. Acá en inglés como le dicen The Cat, The Cat, The Cat, The Cat. ¡Ahí está, Goose! Me parece que está utilizado en la medida justa. Está bien aprovechado. Si eres una persona que le gustan las mascotas, le gustan los gatos. Me parece que va a estar aportando también. Y esta dinámica que tiene con Fury recuerda un poco a lo que habíamos visto en la película de Hellboy, de Guillermo del Toro, ¿no? Esta figura, el tipo duro, recio, ¿no? Que tiene su lado más dulce con estos animales. Lo que tiene que ver con los personajes de Jude Law, de Annette Bening, de la Jana Lynch, me parece que están correctos, tienen objetivos claros para cumplir sus personajes y están ok. Que me están escuchando mucho en esta crítica repetir estos conceptos de está ok, de está aceptable. Y me parece que es un poco la manera de resumir la película en general. Hablando un poco de Talos, Ben Mendelsohn, ¿ok? Este personaje de esta raza de los Skrulls. Muchas reacciones de mis colegas al ver la película en redes sociales fue demostrar su admiración, aprecio, reconocimiento a lo que había hecho Ben Mendelsohn con este personaje y con el personaje de Talos en general. En mi reacción yo no lo mencioné. ¿Por qué? Porque no comparto eso. Es un personaje que, no voy a decir que me molestó, pero se lo lleva por ciertos carriles que realmente me parece que me hizo acordar a Ultron, en Age of Ultron. Son esos personajes que me dan la sensación que se le está dando, se los quiere sazonar tanto, se les quiere dar tanto colorido, se les quiere dar tanta personalidad que se termina cayendo en el exceso y ya esta idea que uno tiene de un ser que está, no sé, vamos a decir, alejado de lo que es humano, alejado de lo que es cotidiano, de la referencia que yo puedo tener porque o viene de otro mundo o es diferente o tiene otra forma de ver las cosas o lo que sea, eso se pierde a cambio de otras cosas y en el balance yo por lo menos no quedo demasiado satisfecho. Ben Mendelsohn me encanta como actor, tal vez ha tomado papeles demasiado similares, sobre todo a la hora de hacer Black Busters, pero se le puso esta meta, el tipo la cumple. De nuevo, esta cosa, estos personajes que quedan demasiado coloquiales para mi gusto. Hablando de la comedia, en gran parte me parece que transita por los carriles establecidos del MCU, quiere tener un tono ameno y lo consigue. De nuevo, todo lo que tiene que ver con Samuel Jackson, todo eso me parece que funciona a la perfección. Hay algunos momentos que me parece que estamos cayendo en el estilo y en el exceso de lo que fue Guardianes de la Galaxia 2, de lo que fue Thor Ragnarok, que no me parece que sea lo ideal. De nuevo, esta película como que es una combinación de diferentes películas del MCU, hubiese preferido que hubiésemos tenido un poquito menos de eso. Hablando de la acción, los combates, las persecuciones, me parece que están bien, que funcionan. Nada demasiado destacable como nos han regalado, por ejemplo, los hermanos rusos en esa materia. Y lo que tiene que ver con los efectos especiales, un poco la inconsistencia de Black Panther. Por momentos, secuencias alucinantes, espectaculares. Lo que tiene que ver con el de-aging de Samuel Jackson, esto de hacerlo ver más joven, aunque evidentemente fue algo mucho más cercano a un maquillaje digital que lo que hicieron, por ejemplo, con Michael Douglas, que eso fue como una cirugía, vamos a decir, realmente. Y requirió mucho más trabajo. Samuel Jackson, llega un momento que uno se olvida y lo está viendo como si lo estuviese viendo en una película hace tres décadas atrás. Realmente esa parte de los efectos funciona muy bien. Bien, curiosamente tenemos este contraste cuando, por ejemplo, Captain Marvel está con su casco y este mohock en el pelo y todo eso, que la cámara virtual se acerca mucho a ella y parece un muñeco de goma, un muñeco de goma CGI. Tal vez el gato en algún momento también sea un poquito falso, pero sobre todo me llamó la atención ahí, me pareció en unos momentos los efectos crudos. Y de nuevo, otro momento los efectos están espectacularmente bien. Señoras y señores, para resumir y acotando en gran parte lo que compartí en mi reacción social de esta película. Captain Marvel cumple con su principal cometido de ser una buena presentación del personaje. Quienes busquen algo entretenido quedarán más satisfechos que quienes esperen algo memorable y especial dentro de este género. En un ranking del MCU la pondrían en el lote del medio por fuera del top 10. Un viaje que sí llega a destino, pero sin destacar por rapidez, lejanía ni altura. Les invito a seguirme en las redes sociales, buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como desde Hollywood en Instagram. Por favor, suscríbanse al canal youtube.com, diagonal Néstor Cine, en el like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario, porque la conversación sin Netflix Geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chau. Chau.